La Policía Nacional confirmó la destitución y baja deshonrosa del jefe de escolta presidencial de Daniel Ortega al comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés, horas después que Confidencial informara de su caída en desgracia, ordenada por la vicepresidenta y esposa de Ortega Rosario Murillo el 24 de julio de 2024. Después de estar al servicio de la seguridad personal de Ortega durante más de 25 años, Acuña es señalado de desobedecer flagrantemente órdenes superiores, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana, según la nota de prensa policial. Seguidamente, el comunicado advierte que será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación. Fuentes vinculadas a la Policía Nacional confirmaron a Confidencial que la caída de Acuña, ordenada por Murillo, se produjo después que tuvo una discusión con la vicepresidenta en torno a una situación y un tema que no pudieron identificar. Sin embargo, las relaciones de tensión entre Murillo y el comisionado general Acuña eran visibles en los últimos meses. De acuerdo a las fuentes vinculadas con la policía, la misma noche de su destitución, Acuña fue internado en el Hospital Carlos Roberto Güembes para que lo estabilizaran porque se le había subido la presión arterial. En 2007, Acuña fue ascendido a subcomisionado. En apenas tres años, en 2010, fue nombrado comisionado mayor y en 2014 ascendió al grado de comisionado general a través de un acuerdo presidencial. Un exfuncionario del régimen de Ortega lo describe como un oficial muy profesional de trato educado y respetuoso, con dedicación total a Daniel Ortega, pero no a Rosario Murillo. Por más de 17 años como jefe de escolta presidencial, el comisionado general Acuña lideró el excesivo despliegue policial que acompaña a Daniel Ortega en los actos oficiales y partidarios.